Hola, hola amigos de YouTube, aquí PigPostDarkSider, conocido en VexDocsLike como MirrorSaceKiller Y pues bueno, esta es la quinta edición del desvaneo He subido ya 6 videos, pero 4 son de desvaneos, bueno de hecho son 3 Y uno es que dice desvaneo y más información Y ya, o sea, 3 de desvaneados y uno de datos Porque decía que me retiraba de este pedo porque a un wey le pasó cierta cosa que ya no quiero mencionar Y pues bueno, aquí este, ay wey, perdón Este, aquí les muestro otro método del desvaneo O sea, no este, no va a ser el típico Bueno, si es un poco idéntico, pero es un poco más diferente Este tiene un 55% asegurado O sea, está entre un sí y un poco sí A que les quiten el ban Y va, y va, y trata de lo siguiente Así que presten atención Y pues bueno, cierren sesión Antes que nada, quiero mandar un saludo a mis 46 suscriptores Que, eso vale que eso Que gracias a ellos esta comida de cuenta va creciendo poco a poquito Espero llegar a los 800 suscriptores Para ya traerles este, videos en high definition Como algunos dicen, bueno ya De plano este, en capturadora Bueno, hay unas cuantas que he desvaneado gracias a ellos Algunos me han recomendado Algunos de plano se van a la fuga Y ya, este Se olvidan de qué pedo Y bueno, ya, tanta historia, ¿no? Así que pues bueno Iniciamos Miguel C.S. Killers Miren aquí, ojo, ojo Dato importante A lo mejor lo pongo en la descripción No es necesario que Parpadee en la imagen No importa si sale la estupidez de De que escoge avatar o algo así No, no importa Este No me importa No me importa No me importa Así que pues bueno Uy Es que te abrieron mi puerta Y me puse nervioso Así que pues bueno Lo hacemos otra vez Notemos USB Si es que cuando Es que es como que Estás haciendo esto Y si llega alguien Uy, güey Como que te da cosas Ay, güey Y otra vez No sé por qué Siempre me gusta iniciarte abajo para arriba Pero bueno, mira Saludos a mi amigo Konekoy Saludos también a GWA Avenger También a Cuchiloco Que disfruta su desvaneo A Santito A Mocona A quién más A Metallica Alex A Duffit Esper o algo así se llama A quién más No sé Es que tengo Son 46 suscriptores Y casi No me los he perdido Que ando una pendeja yo Pero bueno Este, ya Este, saludos A los que Me olvidé mencionar Y si los olvidé mencionar Díganme en comentarios Y los saludo Así que pues bueno Empecemos Este Pues ya saben Este, aquí ahora van a desconectar el cablecito feo Este Pues bueno Ay, se me va a caer la USB Pero ya Pinche año Ya sé que estás bien buena Pero pues tranquila Este Pues este Ya saben Apretan Start Conectan USB Este, aquí ya pueden conectar el cable amarillo No hay pedo Ya pueden Ya sé que ya puede ser Que es a huevo Así que pues bueno Miren hasta ese que está En línea Dice que lo desconecté Mucha brujería Bueno A ver Te explico de una vez ¿Por qué no importa De que no desconectas la USB Cuando te salga el monitor? Exacto Porque este desvaneo Que les voy a explicar Este Va a tener que jueguen rápidas Las veces que ustedes De su chingada madre quieran O sea No las van a botar Al fin van a poder O sea Jugarla 6, 7, 8, 9, 10 veces Porque así lo hice con una cuenta Y con la mía Una 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 la Resetie Bueno La mía la resetie Para que funcionara Y la otra la dejé igual Lo comprobé Las compare A una le quitó Se le quitó el bar Porque no le movió ni madres Y la mía se chingó Así que pues Así que pues Les doy recomendaciones Antes que nada Este Miren aquí Subime glitche Soy bien pinche De glitcheado Porque quería que Se escribucó Suban Bueno Cosas Porque no me gustaba Haber tenido el reset Así que pues bueno Les explico ciertas cosas Antes de iniciar con esto Este Pues Hay algunos usuarios De YouTube Que me han Que me han hablado Como por ejemplo Saludos Kriox Que me habla Y me pregunta Güey Me resetearon Pues No Este Ya saben Que estaba el pinche Como loco Pinche YouTube World 3 Salió como tipo Defectuoso Con los resets No No quiero que sea malo Muy chingo en el juego Pero Estar resentiendo Los que estaban Baneados Y te desbaneaban Un chingo de veces Creo que es un error De cuando tienes Tu perfil En una USB Y no estás así Chinga su madre Chinga su madre Se te chinga El pinche Piniérdata Así que pues bueno Les recomiendo Que Que Cuando tengan Su nivel Así Si quieren Mantener su nivel Luchado O sea El nivel 65 Prestigio 3 Nivel 60 El prestigio 1 Nivel 50 El prestigio 2 Pues recomiendo Que Antes de que Hagan las cosas Este Cuando ya se puedan Y cheque Tal van Este Le den A dispositivo Del merced De mito O sea Su USB Y ahí Juegan una partida Y se va a guardar Todos sus Sus datos O sea Todo Su player Data Original Bueno En el echado Y ya En cambio Puedan seguir jugando Con Con Este Con Disco duro Serizando con Disco duro Otra cosa Esta es una Recomendación Este No Hay unos Que Les había explicado Que También haciéndose Un reset Este Se te puede quitar El ban Pero No es muy a huevo Así que Si quieren hacerlo Ya escucharon bien Guarden su Player Data Anterior En su USB Por si No quieren Seguir No quieren Ser nivel Uno Por si No les Banea O sea Por si No los Les banea Quiero decir Y puedan Seguir jugando Como jugaban Antes Así que Pues bueno Este Empecemos Ya aquí Estamos Ahora En vez de Hacer esta Penejada De siempre Nos vamos Acá No No aquí No Acá Nos ponemos En privada Aquí vale Madres Siempre Inicia Partida Aquí Vemos Al Marcos Bien Guapo Miren No Tocas Un Cabo Ya Me estoy Viniendo Ya pongan Un mapa Que sea Vamos a Poner Uno Que Es Mi Favorito Aquí Vale Madre Si no Que te pongas Un skin Uy Otra Veste No Me gusta Más Esta Arma No Esta 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 Chingona Y Ya Cualquier Personaje Vale Madres Te pondré Mi Favorito Antonio Vamos a ver Cuánto tiempo llevo Llevo Siete Este Baneo Bueno Disga Desbaneo Este Un 55% De que Les quite El ban Y un 99.9% Que ya no Los van a votar O sea No me refiero A que A que Ya puedas Jugar Así Tranquilamente Obviamente Puedes jugar Este Por ejemplo Cinco Igualadas Lo máximo Pero Ya Rápidas Ya puedes Jugar Las 10 12 Vezes 20 Vezes 21 Hasta Cuando salga Una estupidez Hasta Cuando el Piche José Quieras Salir Diga Guerrero De Conexión Puta Madre Ya Chino Madre O Salga Si Tienes Suerte Y Tu La Joteas Ya Serás Chingón Pero Obviamente Estos Cada Vez Que Quieras Jugar En Live Es El Pero Hagamos El amor Ya Hice El amor Vamos A Tener Esta Mamada Ya Como Que Nos Conectamos Al Live Ya Mando saludos A mis Suscriptores ¿Verdad? Ah Este También Mando saludos A los Cuantos Que Me Han Seguido En Twitter Gracias A esto Mi Twitter Ya Creció Un Poco Este Ahí Pongo Lo Que Sea Pero Hay Algunos Que Me Han Hablado Para Decirme Hola ¿Qué Pero Con Me Desbanean La Chilla Pues Gracias Y Ya Vemos Algunos Para Que No Se Sienten Discriminados Han Sido Desbaneados O Que No Inconvencidos O Sea No Realmente No Me Gusta Pedir Nada Pero Ellos Te Dicen No No Hay Pedo Es Que Yo Te Do Ya Lo Chilla Y Lo Último Que Me Pudieron Dar Fueron Un Pa De Imagenes Creo Que Lo que Pero Bueno Lo que importa Es lo que Si es lo que Vale Lo que importa Si quieren mandar Unos chicles Por recibo Ahí Métanse A que Los Correos Y manden El recibo Del Telmex No importa Cuántos chicles Perfil Es Es Un Chicle Magnificado Pero Algo Es Algo Ya Con eso Me la pongo Es Algo Simplemente Matamos A este Wey Nada Más Una Vez Ay Wey Pinche Sensibilidad La Tengo Muy Baja Madre Pinchero Robot Cod Pinchero Moris Ah Muerto Bueno Ya Nos Salimos Es La Sensibilidad Tengo En 10 Y Pues Me Siento Como Como Inválido ¿No? Como Ando Muy Mírenlo Carajo Creencias De Multijugador Ya Saben Ya Saben Aquí Se Quitó El Buen Ese Es Otro Método Pero Tienen Que Matar Les Aseguró Algo Ya Me Emocioné Pero Tienen Que Matar A la De A Huevo A ese Pinche Drone Mátenlo O sea Mátenlo Haganle Bullying Pero Es A La De A Huevo Que La Tienen Que Matar Aquí Se Va A Tardar Un Poco Porque Es Un Buen Desván O sea No Es Tanto Pedo Porque Ya Apareces Con Cinco Ranuras Cuando Le das Amigos Si Apareces Con Cinco Ranuras A De Huevo Porque Si Te Por Creo Ni Haber Alcanzo Nivel 50 No Tenían Los Logros Algunos Y Se Hielichó A ese Nivel Todas Las Medallas Y Tenía La De La De Probador De Beta Y Ni siquiera Había jugado La Beta No Lo Había Descargado Tenía Todos Los Kins Tanto De Oro Tanto De Fuego Y Algunas De Cromo Y Ni Siquiera Había Se Jugado Gears 2 Y Que Es Otro Tipo De Magia Y Chingo A su Madre Osea Bueno Osea No Chingo A su Madre Pero Si se Le Quitó Al Van Si Encuentra Esto Para Que Todo Como Siempre Tranquilo Nos Enchillo La Cuenta Y Ya Este Es Otro Método Aquí Ya Les Volví A Explicar Este No Importa Si Les Aparece Escoge Un Avatar No Hay Pero Porque Hay Algunos Que Ya Este No Les Había Salido Lo De Ya Lo De Privada Duelo Por Equipos Te Esperas Ahí Empieza A Bueno A ver A ver A ver Que Soy Nos Ya La Vamos A Ganar O Perder A ver Si Me La Puedo Echar Déjenme Ajusto Mi Bueno Osea Bueno Bueno Me he hecho Una partida Es un canal Partida Del día Pues Bueno Me queda Pues Bueno Este Esta es Una parte Ya se va a acabar El tiempo Cualquier Cosa Ay Lucía Había bajado Bueno Cualquier Cosa Ya saben Siganme Twitter Este Pues Ya aquí Ya no Suelta Voy a subir Este Video Y voy a subir El otro De la cuenta De mi amigo Que lo Desbaneé Este No Este No quiero Que me pasen Cuentas Yo ya había Vean el video Cuatro Mi cuarto video De desmane Más info Y este Ya infórmense ¿No? Ya sepan Que realmente Es bien merecible Que me den cuentas Y lo desmanee Como un amigo ese Así que pues Bueno Pues espero Que les gusten Acuérdense Maten al dron Es importantísimo Que maten al dron Y de verdad Es muy importante Ay güey Vamos a decir Vamos a matar Ay malita tinta Así que pues bueno Este Muchas gracias Por ver su video Por mi video Perdón Este No los plafes Este es otro método No los saca De las rápidas Confíen Y si no Pues me avisan Ya este Por favor Este Suscribanse Comenten Pónganle como favoritos Recomiendenlo Y por favor Este Pues Ponguen bien Descripción No es necesario Que Parpadee la imagen No importa Si sale la estupidez De De que escoge avatar O algo así No importa Este No me importa No me importa No me importa No me importa Así que pues bueno Uy Es que Abrieron mi puerta Y Me puse nervioso Así que pues bueno Lo hacemos otra vez Notemos USB Si es que Cuando Perdón Este Aquí les muestro Otro método De desvaneo O sea no Este No va a ser El típico El de Bueno Si es un poco Idéntico Pero Es un poco Más diferente Este Tiene Un 55% Asegurado O sea Hasta entre un Si y un Un poco Si A que les quiten El van Y va Y va Y trata De lo siguiente Así que Presten atención Y pues bueno Cierren sesión Antes que nada Quiero mandar un saludo A mis Cuarentena Hola Hola amigos De YouTube Aquí BigPostDarksider Conocido En BigPostDarksLive Como MirrorSaceKiller Y pues bueno Esta es la La quinta edición Del desvaneo He subido Este Ya seis videos Pero cuatro Son de desvaneos Bueno de hecho Son tres Y uno es de Que dice Desvaneo y más Información Y ya O sea Tres de desvaneados Y uno de datos Porque decía Que me retiraba De este pedo Porque a un wey Le pasó cierta cosa Que ya no quiero mencionar Y pues bueno Aquí este Ay wey Es que Es como que Estás haciendo esto Y si llega alguien Uy wey Como que te da cosa Ay wey Y otra vez No sé por qué Siempre me gusta Iniciar de abajo Para arriba Bueno mira Saludos a mi amigo Konekoy Saludos también a GWAvenger También a Cuchiloco Que disfruta Su desvaneo A Santito A Mocona A ¿Quién más? A Metallica Alex A Duffie Te espero O algo así Se llama ¿Quién más? 36 Suscriptores Que Eso vale Que eso Que Tengo Que Gracias a ellos Esta Comite Cuenta Va creciendo Poco a Poquito Espero Llegar A Los 800 Suscriptores Para Ya Traerles Videos En High Definition Como Algunos dicen Bueno ya De Plano En Capturadora Bueno Hay Las Cuantas Que Desvaneado Gracias A Ellos Algunos Me Han Recomendado Algunos De Plano Se Van A La Fuga Y Ya Se Olvidan De Qué Pedo Y Bueno Ya Tanta Historia